Mediodía, Jero. Uh, tranquilo, hola, pará. Uh, 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 uh. Buen mediodía para Lucho, para Renzo, para todos. Me sentó muy mal, me parece. Sí, sí, bastante complicado hoy. Bueno, arranco rápidamente a empezar a enumerar. Clemente Centurión, El Yacagué Perrera, Constantes Pifies, Fonse Casal, Enzo Díaz, Menso Frías, Bote, o Barco, Soladri, Cacho Fernández, Crack en Twitter, Pechón, David Pagines. ¿Quién es Pechón? Simón. Me voy a comer el micrófono. Y Fure Mori. Esos muchachos que están ahí son la lista negra que obviamente tenemos. Que no pueden seguir más jugando con la camiseta de River después de lo visto y de lo mostrado ayer. Sobre todo a mí me sorprende, sobre todo de Barco en este caso, que es un jugador que vale 11 millones de dólares o que le costó a River 11 millones de dólares y no se puede sacar un tipo de riestra de encima. Después, obviamente, si yo tengo que hablar del capitán que quedó ayer, que fue Constantes Pifies o Penales Giles, que ayer debió ser expulsado, que ayer Mastrangelo le perdonó la vida porque le perdonó la vida. Estaba amonestado y le termina cometiendo una falta a Venegas. Venegas que la realidad estaba más gordo que Fabiani. Estaba más gordo que el ogro. Fabiani, de Michelis, ahora voy con vos de Michelis, te ganó este tipo, el ogro Fabiani. Hoy, hoy en día, el ogro Fabiani está más flaco que cuando llegó a River. Cuando llegó a River pesaba 100 kilos, hoy pesa menos, se los puedo asegurar, ¿eh? Y te ganó este tipo. Este tipo que te puede decir que puede dirigir a River. Y la verdad es que hay que darle la razón, porque si te ganó a vos y vos dirigís a River, estamos bastante complicados. Quiero pedirle, por favor, al Tano o a Nico si pueden ir cargando eso o si lo tienen cargado. Yo voy a seguir hablando, no tengo ningún problema. Ah, me piden cosas que yo no sé. Está perfecto este programa, ¿sí? Sí, tranquilo. Penales Giles, sos un hijo de puta, no puedo seguir. Dale, dale, dale. No me hagas reír a mí. Sí, lo quiere Racing. Está bien, sí, sí, que lo quiera Racing, estudiante. Mirá cómo te lo quiero ver. Si ves que no pasamos, si ves que no pasamos a buscarlo, dejalo ahí. Mirá cómo te cambiás la cara, ¿eh? Pero de verdad lo quiere Racing a González Pires. Después voy a hablar de la foto de Paul con la camiseta de boca, que me explicaron obviamente la situación. Ah, ¿sí? Sí. Y antes de volver con Alan, llevamos a los detalles de esa reunión de Demichelis con los dirigentes. Dale, Alan. Por mí puede ir a Racing, a Estudiantes, a Midland, a Juventud Unida, o se lo pueden llevar al Congo Belga, a Constantes Pífies. Que la verdad me da exactamente lo mismo. Ayer demostró González Pires no solamente que no puede jugar en River, sino que directamente no puede jugar ni en Riestra. Porque ayer los defensores de Riestra demostraron que son mejores que González Pires. Después obviamente voy a coincidir en este caso con Renzo y hacerme la pregunta de por qué Demichelis puso a Palavecino, que en un mes va a estar vistiendo la camiseta del equipo de Don Ramón de Necaxa. Y que ayer lo pusieron para empatar un partido. Para empatar un partido pones a un tipo que ya no va a jugar más con la camiseta de River. No sé si le quiso hacer un regalo especial, no sé si era su jugador fetiche. La verdad no tengo ni la más pálida idea. Pero ¿por qué no tuviste los huevos de ponerlo en la cancha de River contra Tigre? Porque sabía que te iban a putear. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Si sabés... Bueno. Entonces, seguimos desde ya. Ayer es un día histórico para River desde lo bueno y desde lo malo. Desde lo malo claramente por este resultado, por este partido. ¿Y qué hay de bueno? Y lo bueno va, bueno entre comillas, porque en realidad es una fecha histórica para River, porque se despedía un 13 de junio de 1987 el Beto Alonso, que me pondría de pie pero no entro en plano. Pero uno de los jugadores más grandes de la historia de River hacía su partido de despedida. Y hoy 14 de junio, pero de 1961 River le ganaba al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por 3 a 2. Quedó un poquito lejos, ¿no? Está bien, sí, no importa. Perfecto. Los dos goles del Real Madrid los había hecho Alfredo Di Stefano. O sea, imaginémonos que hace 60 años River le ganaba a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, aunque sea en un amistoso. Y hoy perdemos con un equipo de la C. Un equipo que está representado por esta lata. No, pará, no, no, el estudio es nuevo, Alan, pará. Y hoy terminamos perdiendo contra este equipo. Y contra esta careta de Ogro Fabiani que se la habían puesto los hinchas de River, las que hoy quizás son las focas que van a la cancha, se la habían puesto cuando apenas tenía dos partidos. Poneme el video, Nico y Otano. Cualquiera de los dos, póngalo. Es el programa de Alan, ¿no? Sí, por favor. Sí, sí, hoy es mío. Yo le pido a Martín de Michelis, al técnico de River, que hoy mismo presente la renuncia. ¿Y por qué lo digo? Porque acabas de ganar un partido que, no te digo que lo teníamos perdido, pero un partido muy chivo. Saliste campeón. Pero saliste campeón sabiendo que te puteaba toda la gente. Porque la gente te pidió que pongas a los pibes. La gente te cantó, poné a los pibes la puta que te parió. Entonces, de Michelis, por tu bien te digo, además del de River, pero por tu bien lo voy a decir. Yo siento que no tenés que seguir más siendo el entrenador. ¿Esto fue después de River campeón contra Estudiantes de La Plata? Efectivamente. River había salido campeón de la Supercopa Argentina contra Estudiantes después de un gol de otro partido de Aliendro, que había entrado en el segundo tiempo. El salame este que tenemos de técnico le había gritado el gol a la gente de River porque realmente lo estaba insultando con absoluta justificación, porque no ponía a los pibes. Y ayer, fíjate que en el primer tiempo el mejor jugador de River fue Echeverry y el del segundo tiempo fue Masta Antuono, que son los únicos dos que se salvan de este papelón desastroso de River. Porque hoy es una de las derrotas más vergonzosas de la historia de River. Esta con la de Boca Unidos, allá en su momento, fueron las posiblemente dos derrotas más dolorosas de la institución. Pero para dejarlo en claro esto, porque para que se entienda que yo no vengo a hablar de Michelis cuando está en el piso, cuando está en el momento en donde ya directamente venimos todos y nos ponemos en fila para patearlo, te lo dije campeón, yo hablo hasta saliendo campeón, porque yo no hablo en las malas nada más, yo hablo también en las buenas, yo te lo dije, yo te lo dije a vos que sos de River y a vos que sos de cualquier otro club, te lo dije, yo no vengo acá ahora a pegarle en el piso, yo le pegué hasta cuando estaba en la cima, porque ya me di cuenta que contra el Inter de Porto Alegre no podía porque es inexperto este muchacho y es tan inexperto que otro inexperto como Fabián y le gana y le da un baile de novela porque tácticamente se jugó como quiso, Riestra, Deportivo Siesta nos ganó, Siesta porque encima jugamos a las 3 de la tarde, horario de Siesta y nos ganó Deportivo Siesta con un speed en la mano nos ganaron. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué tenemos que hablar? Lamentablemente a Bocelli, se me hace imposible defender a Bocelli también. Ayer el penal que hace es insólito. Se me hace imposible defender a un tipo, mirá que hasta te lo pero a Bocelli, te lo pero para que juegue titular en Rive todos los partidos, pero no puedo con lo de ayer. Me es imposible. Y hoy me tengo que bancar que Pucho Afano, que Negreri, que Chequeberri, me tengo que bancar que estos compañeros que tengo, hoy me gasten, hoy me gasten, hoy venga Pucho Afano con la máscara del ogro Shrek, con una copa de champán, venga a gastarme a mí porque perdimos con Riestra. Váyanse. Y me tengo que gastar que un hincha de Riestra, hincha de Riestra, imaginate, me venga y me gasta y me pongo un bebé acá, no sé qué hace, con un bebé de juguete, se lo robó a la hermana, seguro. Una cosa inexplicable. Lo que acaba de... No, pará, Tincho. Ey, Tincho, pará, pará. Hasta la una y cuarto estuvimos bien, Tano, igual, ya tuvo que decir Martín, rica. Estuvo bien. Sacalo. Bueno, dale, dale, ahí. Y nada, espero que recapacitemos y lamentablemente va a durar mucho en agosto, va a durar mucho la espera hasta agosto para jugar el partido contra Talleres. Acá rompo la lista y que se vayan todos. Está bien. Y que se vayan todos. Después lo limpio, ya lo consulté con el otro jero. Ah, ya pediste permiso para el suerto y después limpiar. Tranquilo, sí. Sí. Les voy a decir una cosa. En un rato cuando esté Flavio va a anticipar cosas del canal, eh. La nueva programación, ayer estuvo Sofi Monacheri, ya anticipamos algunos nuevos nombres que tendremos en el equipo.